Buenas noches con todos y con todas. Con la venia del rector daremos inicio a la ceremonia de nombramiento al profesor Elías José Francisco Mujica Barreda como profesor honorario y a la profesora Ana María Gisbert South Colts como profesor emérito de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Invitamos a la doctora Isabel Berganza Sartién, vicerectora académica de la Universidad Ruiz de Montoya a ofrecer las palabras de bienvenida. Doctor Rafael Fernández Hart, SJ, rector de la universidad, profesor Enrique Durán, secretario general, profesora Ana María Gisbert South, profesor Elías José Francisco Julio Mujica, profesora Rocío Lombardi, profesor César Cajadillo, autoridades y público presente, deseo darles la bienvenida a este acto de reconocimiento de la profesora Ana María Gisbert South como profesora emérita y al profesor Elías José Francisco Julio Mujica Barreda como profesor honorario. Agradecerles a todos y a todas que nos acompañen, aunque sea en la distancia, en este momento de celebración de dos trayectorias de vida. Este reconocimiento que hoy entregamos es otorgado por el Consejo Universitario y tiene como objetivo reconocer a los y las docentes que han demostrado excepcionales dotes humanos y un extraordinario compromiso en sus actividades docentes y profesionales a lo largo de su vida. Es una alegría poder distinguir a dos de nuestros docentes por estos motivos. Los y las docentes, junto con los estudiantes, son sin duda el centro de la vida universitaria, la razón por la que existimos. Para desarrollar el modelo de universidad que deseamos, el perfil docente de la RUIZ se basa en diversos aspectos que se menciona en nuestra política docente. Hoy quería hacer referencia a dos de ellos. Uno primero es ser persona. Con ello hacemos mención a docentes que, y cito textualmente, tienen conciencia de sí mismos para aceptarse, ponerse nuevas metas de crecimiento y reconocer a los demás. Es decir, personas que puedan plantearse el reto de seguir cuestionándose para crecer y aprender de cara a aportar cada vez más y mejor tanto en la formación de los estudiantes como en una sociedad más justa. El otro segundo aspecto que quería mencionar es el ser docente y con ello queremos resaltar a aquellos docentes que reconocen y promueven el protagonismo del estudiante en su aprendizaje, que orientan al estudiante en el reconocimiento de su formación para servir a los demás, especialmente a las personas más vulnerables. Y por último, que alientan en los estudiantes las capacidades de observar, entender la realidad y pensarla desde el compromiso con ella. Por lo tanto, es desde estos aspectos desde donde queremos reconocer a la profesora Ana María Gisper Schaut y al profesor Elías José Francisco Julio Mújica, por no dejar de crecer tanto en su ser persona como en su ser docente. Además, otro elemento importante que quería resaltar es que en estos tiempos convulsos que todos estamos viviendo en medio de una pandemia que ha supuesto tanta pérdida humana transitar por tanto duelo, que ha supuesto también una crisis económica que ha afectado a millones de familias y también a muchas personas dentro de nuestra comunidad universitaria y que se ha unido además a una crisis política que nos muestra una sociedad dividida y que necesita reconciliarse, se hace más necesario mirar alrededor para encontrar signos de esperanza. Signos de personas que en su trayectoria vital hayan demostrado que el bien común que aportar su grano de arena al país, a su desarrollo, al reconocimiento de lo diverso, a la formación de profesionales conscientes, comprometidos, compasivos y competentes es lo que ha guiado y guía su vida. Por ello es tan importante la celebración, el reconocimiento de hoy día. Reconocer a la profesora Ana María Gisper Schaut y al profesor Elías José Francisco Julio Mujica nos ayuda a toda la comunidad a renovar nuestro compromiso por construir una sociedad sostenible y justa. Por lo tanto, quiero agradecer a ambos por todo lo aportado al país y a la RUIZ, a la pequeña comunidad universitaria que somos y también por todo lo aportado a sus estudiantes. Agradecer también a todos los participantes por acompañarnos en esta celebración. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Berganza. Invitamos al abogado Enrique Durán Padrós a leer la resolución del nombramiento al profesor Elías José Francisco Mujica Barrera como profesor honorario de nuestra universidad. Buenas noches. Previamente, permítanme leer una para encontrar el origen de esta condecoración. Resolución del año 2010. Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Universitario de Sucesión número 02-2010-CU, realizada el 10 de junio de 2010, y considerando que el artículo primero del estatuto de la universidad establece que la universidad es una institución privada sin fin de lucro de la Compañía Jesús, provincia del Perú, dedicada a la educación universitaria, a promover la investigación y la proyección a la sociedad. El artículo B del artículo 82 del estatuto de la universidad establece que el personal académico está constituido por B, profesores extraordinarios, que pueden ser eméritos, honorarios, investigadores o visitantes. El Consejo Universitario de la Universidad, reunido en su sesión 02-2010-CU, acordó por unanimidad crear la medalla Juan Pablo Vizcaro Guzmán SJ, que identifique a los profesores eméritos y honorarios de la universidad. En mérito a las atribuciones que le otoran el estatuto, el rector de la universidad, Antonio Ruiz Montoya, resuelve. Artículo primero, crear la medalla Juan Pablo Vizcaro Guzmán a entregarse a los profesores extraordinarios de la universidad Antonio Ruiz Montoya, en los grados de profesor emérito y profesor honorarios. Hace saber y archívese. Doctor Vicente Santuc Labor, SJ, rector. Resolución 138-2021-R, Pueblo Libre, 17 de mayo de 2021. Visto el acuerdo octavo adoptado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del número 05-2021-CUE, realizada el C de mayo de 2021. Y considerando que el literal B del artículo 119 del estatuto establece que los docentes son B, extraordinarios, pudiendo ser reméritos, honorarios y visitantes. Que el literal B del artículo 145 del reglamento general de la universidad dispone que los docentes extraordinarios en la categoría de honorarios son docentes que sin pertenecer a la universidad se han hecho acreedores por sus méritos a esta extinción. Son insignados por el Consejo Universitario con carácter vitalicio. Que el Consejo Universitario, después de escuchar la propuesta de la vicerectora, adoptó el acuerdo número 8, por el que se acordó incorporar a Elías José Francisco Julio Mujica Barrera como docente extraordinario de la Facultad de Ciencias Sociales en la categoría de profesor de mérito, honorario, que estando dispuesto por la resolución 048-2010-UAM-R del 11 de junio 2010 y que en mérito a las atribuciones que el autor del Estatuto de la Universidad, el rector de la Universidad Antonio Ruiz Montoya resuelve. Artículo primero, incorporar a Elías José Francisco Julio Mujica Barrera como profesor extraordinario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz Montoya en la modalidad de profesor honorario. Artículo segundo, entregar al profesor honorario Elías José Francisco Julio Mujica Barrera durante la ceremonia de incorporación a realizarse el miércoles 9 de junio de 2021 la medalla Juan Pablo Vizcar Guzmán y el diploma que lo acredite como profesor extraordinario en la modalidad de profesor honorario de esta Casa de Estudios. Hace saber, cúmplase y archívese. Firmado, doctor Rafael Fernández de Jart, SJ, rector. Gracias. Muchas gracias, abogado Durán. A continuación, invitamos a la magíster Rocío Lombardi Valle, quien expondrá la laudatio al profesor Elías José Francisco Mujica Barrera. Buenas noches con todos y todas. Buenas noches a las autoridades y al público asistente en esta ceremonia virtual que el día de hoy nos convoca. Bueno, querido profesor Elías Mujica, yo quiero contarles que el profesor nos acompaña en la Ruiz desde la primera promoción de la Escuela de Turismo Sostenible, ya por el año 2008. El profesor siempre ha estado vinculado a los cursos de planificación y proyectos, siendo este uno de los pilares fundamentales de la formación de la escuela. Tengo el gusto de conocerlo hace casi siete años, desde que asumí la dirección de la escuela. Y en todo este tiempo, el profesor siempre ha sacado tiempo de donde no nos ha tenido, a pesar de sus múltiples ocupaciones y cargo, para seguir acompañándonos en clase. Siempre dando, además, mucho más de su tiempo. Disfrutando los proyectos presentados por los chicos, pero también renegando cuando hay que hacerlo. Y eso también lo valoran mucho los estudiantes, la autenticidad del profesor Elías Mujica, sumado a su pasión por la educación y el entendimiento del turismo como herramienta de desarrollo. Su compromiso siempre de la mano de la educación, el turismo y la cultura. Fue todo un reto pasar del mundo presencial a la virtualidad, pero el profesor Mujica asumió el reto y fue una construcción mutua de aprendizaje de la mano de los estudiantes. Experiencia profesional por apoyo tecnológico. Todos aportaron para sacar adelante las clases virtuales. El profesor Elías Mujica es arqueólogo y antropólogo peruano con estudios de posgrado en la Universidad de Cornell de Nueva York. Ha sido, entre otros, consultor del proyecto regional para el patrimonio cultural, urbano y natural ambiental PENUT-UNESCO para el asesoramiento y monitoreo del comité técnico interinstitucional de la redacción del plan maestro de Machu Picchu allá por el año 94. Y el monitoreo del sitio Patrimonio de la Humanidad de Chanchán en el 93. Consultor de ICOMOS para la evaluación de los parques, de los parques arqueológicas de Tierra Adentro y San Agustín en Colombia, en el proceso de inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 95. Consultor del Centro Patrimonio Mundial de la UNESCO para la organización del Seminario Internacional sobre la Conservación y el Manejo de Joya de Serén y sus alrededores, San Salvador, del 95 al 96. De la reunión internacional de expertos sobre paisajes culturales en los países andinos y para la reunión regional temática sobre paisajes culturales en América Central en Costa Rica. Consultor de la representación de la UNESCO en el Perú para la evaluación de los lineamientos del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco. Fue consultor del World Monument Fund de Nueva York para la misión exploratoria a Guatemala y Panamá para la conservación multidisciplinaria del patrimonio cultural y natural. Es experto regional del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO para la elaboración de los informes periódicos de sitios Patrimonio de la Humanidad en América Latina y el Caribe. Consultor de UNESCO y de World Monument Fund de Nueva York para el programa de conservación, gestión y desarrollo sostenible de las misiones jesuíticas guaraníes. Consultor de la Dirección Cultural del Banco Central del Ecuador en Cuenca para evaluar la propuesta de la ejecución inicial del proyecto Parque Arqueológico Pumapungo Programa Integral. Consultor de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Mincetur para la formulación del plan estratégico para la promoción de inversiones en el sector turismo en el año 2007. Y consultor senior del Patronato Huacas del Valle de Moche para el desarrollo del componente artesanal del producto turístico Huacas de Moche. Ha ejercido, entre otros, los siguientes cargos. Jefe del Instituto Nacional de Cultura. Presidenta de la Asociación Peruana para el Fomento de las Ciencias Sociales. Coordinador adjunto del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina. Y miembro de la Comisión Nacional Técnica de Arqueología de Perú. Consultor del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO para los temas de autenticidad, paisaje cultural, revisión de la guía operativa y zonas de amortiguamiento. Consultor para Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible de la Fundación Bacus. Consultor asociado de Piazza Consultores para temas de turismo y desarrollo sostenible. Y se desempeña como consultor independiente para el manejo y desarrollo de bienes patrimoniales, culturales y naturales con inclusión social. Su interés principal es la gestión del patrimonio cultural y natural, el uso turístico de los bienes patrimoniales y el impacto económico en la comunidad. Es gerente general de Mujica y Asociados, consultores en gestión, inclusión y desarrollo. Ha dictado cursos de gestión de patrimonio cultural, turismo y desarrollo sostenible en la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural en Buenos Aires. El profesor Mujica ha publicado más de 120 artículos científicos y de divulgación en libros y revistas nacionales extranjeras y es autor o coautor de más de 15 libros. Sin embargo, el profesor Mujica no solo tiene grandes méritos académicos y profesionales, sino personales, siendo un referente para nuestros estudiantes por la pasión y el compromiso que le pone a cada una de sus clases. El profesor Mujica cree firmemente en el turismo como motor de desarrollo y fomento de la participación de los actores locales, tal como lo demostró en la Ruta para el Barroco Andino, priorizando la visión comunitaria y la gestión local. Tengo el agrado de estar en contacto con egresados, bachilleros y licenciados de la escuela, quienes no dudan en manifestar el agradecimiento al profesor Mujica por las lecciones aprendidas y por las herramientas que les brindó para ejecutar sus propios proyectos. Muchas gracias, maestro, por la entrega, el cariño y la inspiración. Muchas gracias, Magister Lombardi. A continuación, daremos inicio a la imposición de la medalla. Esta será impuesta por la señora Mónica Checa de Mujica, quien colocará la medalla y hará entrega del diploma. Brindémosle un fuerte aplauso. Seguidamente, invitamos al profesor Elías José Francisco Mujica Barreda a presentar su lectio. Rafael Fernández Hart, S.G., director de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctora Isabel Vergazos Atién, vicerectora académica. Abocado, Enrique Durán Padrós, secretario general. Magister Rocío Lombardi Valle, directora de la Escuela Profesional del Turismo Sostenible. Recibo con profundo agradecimiento este reconocimiento que considero inmerecido. Inmerecido porque, a lo largo de mi carrera profesional, simplemente he seguido inescrupulosamente un principio esencial en mi propia condición humana. compartir el conocimiento en las aulas académicas, así como en la vida cotidiana, como una convicción personal de la importancia de servir al bien común y de la impetuosa necesidad de fortalecer las capacidades de las generaciones futuras. Me viene de familia. Lo aprendí de mis maestros. Lo fui permanentemente profundizando en mis relaciones cotidianas con alumnos y colegas durante mis trabajos de campo, pero, sobre todo, y lo recuerdo con muchísima claridad, fue un lejano, en 1975, en las reuniones con los campesinos y pobladores de Pucará, uno, bordeando los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, cuando descubrí que la ciencia no era suficiente. Y no tenía sentido si no sabía compartir mis hallazgos y sus significados con aquellas personas con profundas reigambles en cuyos territorios investigaba. He sido profesor académico de dos prestigiosas universidades limeñas durante largos años y a diferentes niveles. Dejé de serlo durante mucho tiempo, por la necesidad de moverme por lo largo y ancho del país, por mis proyectos de investigación y mis consultorías. Me contentaba dando cursos de diplomado y maestrías en distintos países. Los disfrutaba. Pero la academia siempre estaba en mi mente como una suerte de necesidad innata. Hasta que, tal vez por el azar, volví a engancharme en la enseñanza formal, por llamarla de alguna manera, en la Ruy de Montoya. Necesitaba, en ese entonces, un aliado estratégico del área de turismo para darle una gestión holística a la gestión del patrimonio cultural y natural, que es, en realidad, mi interés principal, como bien lo ha mencionado Rocío. Recurrí a la Ruy por mi amistad con María Antonia Pavínez García, quien coordinaba la especialidad de turismo sostenible, con el propósito de proponerle un trato. María Antonia, tus estudiantes necesitan hacer trabajo de campo y yo lo necesito en la huaca de la luna. Conversemos, me contestó María Antonia. Citó una reunión y cuál fue mi sorpresa al llegar de encontrarme en una sala de reuniones con varias personas muy formales que yo no conocía. María Antonia tenía una contrapropuesta. Me ofreció incorporarme como profesor para dictar el curso Diseño de Proyectos para Turismo Sostenible. ¡Qué oportunidad! Pensé. Volver a la academia y así asegurarme contar con especialistas en turismo cruciales para el uso social de nuestros bienes patrimoniales. Pero había un problema. El curso Diseño de Proyectos para Turismo Sostenible no existía. Yo tenía que diseñar. Gracias María Antonia por tu iniciativa. Gracias a todo el apoyo durante tantos años. Y gracias a Vicente Santuc, SJ, rector de nuestra Casa de Estudios, en esos tiempos, por las largas conversaciones compartiendo su visión del mundo, del país y de la universidad, que me demostraron que se trataba de una universidad diferente. Y así comenzó una nueva etapa de mi vida. Turismo Sostenible. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya es la universidad pionera en formar profesionales con una mirada de futuro y no centrarse exclusivamente en los contenidos tradicionales, sin ánimo de ser efectivo, que brindan esta carrera otras universidades. Hotelería, atención a turistas, agencias de viajes, operadores, etc. En resumen, solo para darles una idea, en base a la formulación de mi curso, buscamos el desarrollo de conocimientos y habilidades para el manejo competente de las herramientas básicas en el diseño, formulación, redacción y presentación de proyectos que conlleven a la generación de empleo y mejora de ingresos de pobladores que puedan beneficiarse del creciente flujo de turismo en aquel entonces en el Perú, tanto interno como receptivo, en base a productos turísticos apropiados, nuevamente, nos concentramos en la generación del bien común. Nos basamos también en la realidad del presente. El contexto mundial y nacional en el marco de la pandemia COVID-19 según el sílabo de mi curso ha generado cambios significativos en la actividad turística que necesariamente deberán ser tomados en cuenta para el diseño de los futuros proyectos de turismo sostenible. Por ello, esta nueva variable por sus implicancias teóricas, metodológicas y prácticas son tomadas en cuenta a lo largo del curso. Bien, en estos tempos de pandemia que nos han llevado a la virtualidad y al volver la vista atrás como dijo el poeta Machado para preparar estas palabras me han permitido reflexionar con mayor profundidad sobre cuál es la función del profesor con sus alumnos. Transferir nuestros conocimientos es sin duda la más importante. Sin embargo, tan importante como ello es la transferencia de valores, buscar la excelencia en todo lo que hacemos, en las tareas, documentos, exámenes, pero excelencia que también debemos replicar en casa o en el barrio para lograr un entorno mejor. Ser autocríticos, principio fundamental para cumplir con el diseño de un proyecto que es el curso de dicto, pero también autocrítico es un valor fundamental en la vida cotidiana. Que ese aprender a reconocer nuestros errores con mente abierta y superarlos para ser mejores seres humanos. la coherencia, la viabilidad, la pertinencia y muchos más son valores indispensables para cumplir a cabalidad los objetivos de la enseñanza académica, pero todos ellos son o deben ser perfectamente extrapolables a la vida cotidiana. Nuestros estudiantes lo gritan en silencio a través de la pantalla del computador. En una época tan complicada como la que vivimos, exigen de múltiples formas a los profesores no solo ser maestros y darles una buena formación académica, piden también que seamos hermanos mayores y les demos el soporte emocional, espiritual y ético que les ayude a entender el mundo en que vivimos. Mis palabras no son simples coincidencias con el discurso de bienvenida de nuestra querida vicerectora. Recibo con profundo agradecimiento este reconocimiento señor rector y dignas autoridades porque es para mí una muestra que el camino que me tracé hace ya tantos años eres la propiedad. Ser profesor es una pasión porque me permite contribuir con el bien común en nuestro país. Pasión ampliamente profundizada gracias a la vocación humanista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya promovida por la Compañía de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias profesor. A continuación invitamos al abogado Enrique Durán secretario general de la Universidad Ruiz de Montoya a leer la resolución del nombramiento a la profesora Ana María Gisperzau como profesor emérito de nuestra universidad. Resolución 135 2021 UAMR por lo libre 17 de mayo 2021 el rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya visto el acuerdo número 5 adoptado por el Consejo Universitario de sucesión extraordinaria número 05 2021 CUE realizada el 6 de mayo de 2021 y considerando considerando que el literal A del artículo 119 del instituto establece que los docentes extraordinarios pueden ser eméritos que el literal A del artículo 145 del reglamento general de la universidad dispone que los docentes extraordinarios en la categoría de méritos son docentes designados como tales de manera vitalicia por el Consejo Universitario previa recomendación del vicerrectorado académico e informe del departamento académico que el decano de la facultad de filosofía y educación y enseñanzas humanas con el respaldo de la vicerrectora académica propusieron al Consejo Universitario la incorporación de Ana Dispert Ana María Dispert South College como profesora emérita de la universidad que por acuerdo número 5 optado por el Consejo Universitario en su sesión examinaria del 6 de mayo de 2021 se acordó incorporar a Ana María Dispert South College como docente extraordinaria de la facultad de filosofía y educación y ciencias humanas en la categoría de profesora emérita estando dispuesto por la resolución 048 2010 WAM-R del 11 de junio 2010 y que en méritos atribuciones que el autor del estatuto de la universidad el rector de la universidad Antonio Ruy Montoya resuelve artículo primero incorporar a Ana María Dispert South College como profesora extraordinaria de la facultad de filosofía educación y ciencias humanas de la universidad Antonio Ruy Montoya en la modalidad de profesora emérita artículo segundo entregar a la profesora emérita Ana María Dispert South College durante la ceremonia de incorporación a realizarse el miércoles 9 de junio de 2021 la medalla Juan Pablo Luis Carlos Guzmán SJ y el diploma que lo acrediten como profesora extraordinaria en la modalidad de profesora emérita de esta casa de estudios para saber cúmplase y archívese firmado doctor Rafael Fernández J.J. rector Muchas gracias abogado Durán a continuación invitamos al magíster César Escajadillo Saldías quien expondrá la laudatio a la profesora Ana María Gisper South Gracias y buenas noches estimado rector Rafael Fernández estimadas autoridades de la universidad Antonio Ruiz de Montoya estimados docentes colegas alumnos egresados estimados amigos e invitados a esta ceremonia estimada Ana tengo el honor de dirigirme a ustedes para compartir algunas palabras con ocasión de esta ceremonia de reconocimiento a nuestra colega y amiga la profesora Ana Gisper como profesora mérita de la universidad Antonio Ruiz de Montoya un docente mérito como nos ha recordado la vicerrectora académica Isabel Berganza se caracteriza por sus excepcionales dotes humanas y por la eminencia de sus labores en la docencia o en la investigación desarrolladas dentro de la universidad el consejo universitario ha decidido reconocer a Ana Gisper con esta distinción la más alta dentro de la carrera docente por lo que me corresponde ahora señalar por qué considero justo este reconocimiento a nuestra colega y amiga por supuesto ello requiere hablar de la impecable trayectoria académica de Ana quien es licenciada en filología clásica por la universidad de Barcelona y cuenta con estudios de posgrado en sociología por la pontificia universidad católica del Perú como sabemos ella ha dedicado buena parte de su vida profesional a la enseñanza de lenguas clásicas en particular el griego y el latín y a formar a varias generaciones de filósofos lingüistas y humanistas que cultivan este interés y mantienen viva una de las principales herencias culturales de Occidente investigaciones recientes en el campo del lenguaje y la ciencia cognitiva muestran que las lenguas cuentan con diferentes maneras de clasificar y conceptualizar el mundo lo que conduce a concluir que hablantes de diferentes lenguas no solo describen el mundo de manera distinta también piensan en él de manera distinta si las lenguas influyen y moldean la forma en que pensamos la enseñanza y el aprendizaje de una lengua no se reduce a un ejercicio memorístico y mecánico supone adquirir una sensibilidad para apreciar el mundo de otras maneras y ampliar los límites de lo pensable transformándose uno en el proceso además de la enseñanza del griego y el latín Ana ha desarrollado su carrera docente impartiendo las asignaturas de lingüística general lengua castellana lengua y cultura griegas en diferentes instituciones como la Universidad Nacional de la Pampa en Argentina la Escuela Superior de Pedagogía Filosofía y Letras Antonio Ruiz de Montoya la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la Universidad Católica del Perú y la Ruiz de Montoya donde enseña actualmente los cursos de griego uno y dos para los alumnos de la carrera de filosofía además de su labor como docente ha publicado artículos especializados sobre lingüística etimología y temas culturales en libros revistas universitarias y de divulgación catalana de origen Ana llegó al Perú el país donde desarrolló la mayor parte de la carrera que hoy celebramos en 1976 antes vivió 11 años en Argentina desempeñándose como secretaria académica y profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa tuvo que huir de dicho país cuando la represión paramilitar de la Liga Anticomunista liderada por López Rega en tiempos de Perón la persiguió poniendo en riesgo su vida llegó al Perú sin documentos y entabló amistad con profesores de la Universidad Católica como Enrique Bernales Cinesio López y Rolando Ames poco antes conoció un encuentro de docentes católicos celebrado en Lima al padre Gustavo Gutiérrez creador de la Teología de la Liberación en el 2010 fue incorporada claustro docente de la Ruiz de Montoya como profesora ordinaria en la categoría de auxiliar y en el 2015 promovida la categoría de profesora asociada de la Facultad de Filosofía Educación y Ciencias Humanas es también profesora nombrada de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuyo vicerectorado de investigación la ha reconocido por su destacada labor como investigadora sobre lenguas clásicas personalmente no he tenido el privilegio de ser alumno de ANA al menos no todavía la conozco por las reuniones del equipo de docentes de la carrera de filosofía y a partir de las conversaciones que hemos mantenido en mi oficina del campus central en las que siempre me ha transmitido una calidez y cordialidad que son llamativas como ningún recuento de la trayectoria de ANA puede estar completo sin un testimonio cabal de sus cualidades como docente he querido incorporar a este discurso de orden la voz de uno de sus antiguos estudiantes la del profesor Víctor Casayo actualmente jefe de la carrera de filosofía Víctor señala integré la segunda promoción de la SARM así que recibimos la primera tradición oral sobre muchos profesores ANA era nos contaron clara y exigente cuando mi grupo comenzó a llevar cursos con ella comprobamos que en efecto lo era agregamos que combinaba el rigor con el buen humor un curso con ANA se presenta como una experiencia exigente que vale la pena nunca fue para aprender bien latín o griego sino para leer y disfrutar a los clásicos o para profundizar en la Biblia todos habíamos escuchado que latín y griego te dan estructura para comunicarte mejor sobre todo en forma escrita cuando le comenté a ANA que lo había comprobado en la práctica conversamos sobre lenguas culturas y la falta de reconocimiento hasta ese momento habían sido para mí temas muy interesantes pero teóricos ahora podía ver la sensibilidad y el compromiso de ANA en relación con estos temas el catalán en Cataluña el quechua en el Perú y el descuido en su enseñanza para fortalecer nuestro sentido de comunidad después de ser su estudiante ocasionalmente me encontraba con ANA en encuentros de comunidades católicas relacionados con las formas de injusticia en nuestro país sabía también de su trabajo en las publicaciones del centro de estudios y publicaciones ahí conocí cómo además de catalana se hizo plenamente latinoamericana y no sólo peruana siempre informada sobre el sufrimiento de los más excluidos en diferentes países y la interpelación que ese sufrimiento plantea a cada cristiano y a la iglesia en general han pasado varias décadas y ya no veo mucho a la gente de esos encuentros pero esta inquietud dolor y esperanza siguen vivos y en plena juventud cada vez que hablamos del tema con ANA ya como colegas docentes en la RUIZ tengo dos impresiones muy fuertes de ANA la primera su preocupación personal preguntando siempre cómo estoy en qué ando y siempre dispuesta a ayudar con ella me sigo sintiendo en el mejor sentido de la palabra un estudiante lo segundo es su tremendo interés y generosidad con los estudiantes cada cierto tiempo me escribe contándome de sus estudiantes en los cursos o tutorías destacando sus logros y compartiendo algunas preocupaciones durante esta pandemia he visto este compromiso como un verdadero cuidado de sus estudiantes siempre profesional ayudándolos en su avance y a la vez personal cálida y respetuosa fin del testimonio precisamente ese compromiso y sensibilidad es lo que ANA ha sabido volcar en su trabajo como docente y tutora como muchos saben y el área de educación a distancia de la universidad puede dar fe de ello ella es una de las profesoras que más energía y tiempo ha invertido capacitándose en el proceso de transición a las clases a distancia y tratándose de asignaturas cuya metodología no se adapta fácilmente al uso de herramientas virtuales el esfuerzo ha sido doble también es sabido entre estudiantes y colegas el buen número de horas que invierte fuera de las sesiones regulares de clase para ayudar a sus estudiantes a consolidar aprendizajes previos o simplemente para escucharlos y darles aliento en momentos de decaimiento la profesora Soledad Escalante ex directora de la escuela profesional de filosofía nos habla de esa dedicación en un breve testimonio que me permito compartir con ustedes dice Soledad si existe un consenso entre los estudiantes al resumir las palabras exigencia y bondad tendremos como siempre el mismo resultado y nombre Ana Gisper su preocupación a los detalles y su rigor al momento de conocer a las personas son características inexorables de su grandeza como persona muestra de ello fueron las constantes asistencias de sus estudiantes a la oficina de la dirección de la escuela para demostrar que la profesora era una persona noble en su conocimiento no solamente en su pasión por los clásicos sino en su pasión pedagógica tenía la capacidad de conocer a sus estudiantes como pocos y describirlos de tal manera que la precisión queda como palabra insuficiente esto fue estimulante en sus estudiantes y los testimonios sobran el tiempo otorga grandeza a las personas que saben dejar lo mejor de sí en cada clase a nadie le cabe duda la huella de Ana entre los pasillos de la Ruiz que es como su segundo hogar un espacio en el que ella se siente cómoda y que ve con mucho afecto no es casual su presencia y su atenta mirada al tiempo que miraba entre sus estudiantes ni qué decir de su responsabilidad como docente esta se vio manifestada en su presencia constante en cada reunión y en sus regulares visitas para manifestar sus preocupaciones por un alumno u otro su sorpresa por los grandes progresos de otro en realidad el tiempo y el espacio representados en las palabras son insuficientes para describir una personalidad como la de ella sin embargo unas palabras sinceras de agradecimiento es lo mínimo que cada uno de nosotros podría tener con un ser humano valiente y crítico su persona y su quehacer docente representan muy bien a las humanidades en la Ruiz profesora Ana Gispert siempre tendrá nuestro reconocimiento fin del testimonio en la conversación que tuve con Ana para informarle sobre la decisión del consejo universitario de reconocerla como profesora emérita de esta universidad con su sencilleza habitual me expresó su extrañeza por este reconocimiento creo que se han equivocado de persona me dijo me habló también de sus hermanos jesuitas de la familia que ha formado en el Perú con la que retorna cada cierto tiempo a España para visitar a familiares y amigos y de su padre quien tuvo una larga carrera docente como ella y estoy seguro dejó una profunda huella en su personalidad y vocación no cabe duda que todas estas cualidades encarnan los principios que inspiran a la universidad y orientan su actividad especialmente aquellos relacionados con la centralidad de la persona y su formación integral la búsqueda de la verdad en diálogo con otras tradiciones el servicio de la fe la promoción de la justicia el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos repasando entonces y ya para concluir las razones que motivan y justifican la incorporación de Ana Gispert como profesora extraordinaria y emérita es oportuno reconocer la excelencia que ha caracterizado el trabajo de Ana a lo largo de estos años así como las excepcionales dotes humanas que la convierten en un ejemplo para nuestra comunidad por todo ello te agradecemos profundamente Ana y felicitamos por este justo reconocimiento muchas gracias muchas gracias Magister Escajadillo a continuación daremos inicio a la imposición de la medalla esta será impuesta por María Gracia Borrell hija de la profesora Ana María Gispert quien colocará la medalla y hará entrega del diploma y hará entrega Seguidamente, invitamos a la profesora Ana María Guisper-Sau a presentar su lectura. La profesora Ana María Guisper-Sau a presentar su lectura. Profesores de la UARM, colegas, personal administrativa, alumnas, alumnos y simpatizantes de acá y de Argentina. Pues casualmente he podido ver en pantalla y también leer a algunos amigos de ahí. Realmente es para mí un día memorable y un honor recibir la distinción de docente emérita. Decir esto, créanme, no es una frase protocolar. La recibo con alegría y humildad a la vez. Ser docente no ha sido una carga para mí. Me ha permitido realizar mi vocación. Yo creo realmente heredada de mi padre. Maestro de primaria en Escuela Pública de Barcelona, donde enseñó con verdadera vocación durante 50 años. Desde 1962, que fue el año que terminé los estudios universitarios en Barcelona, excepto los dos primeros años que pasé en Francia, he estado siempre ligada a la docencia. Formal, digamos, ¿no? Principalmente de latín, de griego, etimología, lingüística, redacción, etc. Han sido casi 11 años en la Universidad Nacional de La Pampa. Ahora nacional, antes no lo era. Después, desde 1993 o 92, según escuché, en la ESARM, que luego se convertiría en la UARM, nuestra universidad. Donde el de Brando Pérez, que ayer recibió también la distinción, en aquel momento me recibió y me aceptó en la facultad. De letras, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahí estuve hasta mi jubilación en el año 2018. Quiero recordar sobre todo un momentito a Vicente Santuc y a Daniel Jarnel. Jesuitas, vamos, naturalmente Vicente, fundador de la ESARM, que luego sería la UARM. Quienes me alentaron y se arriesgaron a aceptarme en esta institución que hoy se llama Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Pues bien, hoy se me distingue como emérita. Participio del verbo latino emere, merecedor, alguien que ha concluido un servicio, alguien que ha ganado la retirada, por así decir, alguien que se ha jubilado. Y cuando digo esto, hablo de júbilo, que significa alegría y que tiene la misma raíz. Pero esto, hasta ahí, es donde lo que dice la etimología. Pues bien, hoy puedo decirles con toda sinceridad que la etimología no siempre coincide con la realidad. Según nuestro sentir, y en este caso también mi sentir, el servicio de una u otra manera nunca termina mientras hay vida. Así quiero entenderlo y vivirlo. Es jubiloso, para mí, poder transmitir algunos conocimientos que tuve la suerte de recibir de otras personas. Conocimientos que han sido, yo diría, amasados, ¿no?, de alguna manera, de modo que puedan ser profundizados y enriquecidos por quienes lo reciban. La UARM hoy me honra con este jubiloso merecimiento por una tarea, un servicio que he ido realizando a lo largo de estos 28 años jubilosos. Sin duda, con imperfecciones y limitaciones de mi parte. Mi agradecimiento más sincero a la UARM. La UARM es una universidad jesuita que conmemora este año los 500 años de la transformación, podemos decir, la conversión, el gran cambio en la vida de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Conmemorar es hacer memoria, es recordar. Y cuando decimos recordar, normalmente ponemos el gesto, la mano, en la frente, en la cabeza. Cuando etimológicamente deberíamos ponerla en el corazón. Recordar es volver al corazón. Hacer, conmemorar es hacer esta memoria de momento y, por tanto, hacer un cambio radical. Nuestros jóvenes dirían hoy un cambio de chip, ¿no? Dicho en griego, podríamos hablar de la metanoia, ¿no? Un cambio en la manera de pensar, el nus y el metano. Un cambio en la manera de pensar y, por tanto, de proceder. Esta es la conversión que todos esperamos y a la que aludimos. Pasar del interés personal al servicio de quienes más lo precisan. Y creo que la docencia debe ser esto, un servicio permanente que opera en distintos modos, puede ser en las aulas, en las organizaciones, en las responsabilidades civiles o ciudadanas, como un aporte al pueblo, a la sociedad, al país. Y siguiendo la inspiración ignaciana, ese verbo, ese grito que aparece ya, ¿no? En el capítulo primero del evangelista Marcos, que es el metanoiete. Metanoiete. Antes hemos hablado de metanoia, ¿no? Conviértanse. Nos lleva realmente a comprometernos. ¿Y comprometernos a qué? A la acción transformadora. Y vaya, si tenemos aspectos para cambiar hoy en nuestra sociedad peruana, tan desigual, con tantas carencias, con tantas injusticias e iniquidades. La docencia en la UAR me ha dado la posibilidad de poder transmitir a los alumnos una parcela del saber, chiquita, por cierto. Pero pensemos siempre que saber, sabor, saborear, todo ello tiene la misma raíz latina. Se sabe aquello que se puede saborear. Saboreamos aquello que sabemos. A mis alumnos les pido que olviden y excusen mis deficiencias en mi tarea docente. A veces alguna desesperación, algún grito, alguna palabrita. Pero eso sí, que sepan que realmente los he querido y los quiero muchísimo, mucho. Y sepa también toda la comunidad de la UAR que esta distinción, este diploma y esta medalla que hoy me ofrecen, representa para mí aún una mayor exigencia de estar al servicio de todo aquello que ustedes consideren más útil y más conveniente. Ahí estaré. Palabra de maestra. Muchas gracias, profesora Ana María. A continuación, invitamos al doctor Rafael Fernández Hart, rector de nuestra universidad, a brindar unas palabras a los profesores nombrados. Vicerectora académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, doctora Isabel Berganza, señores decanos, autoridades todas, apreciada profesora Ana Gisper, apreciado profesor Elías Mujica, amigos y amigas. Tres o cuatro cosas, en verdad, que quisiera decir y trataré de hacerlo sin leer mucho mi texto, sino de manera un poco más coloquial. Quizá para devolver también a este acto, además de su, cierto, su formalidad, por supuesto, pero también la calidez que tiene y que pretende tener este acto. Y que se resumiría probablemente en un estrecharse las manos o en un estrecharse, en un abrazo, cosa que evidentemente no podemos hacer. Un abrazo o un estrecharse las manos que representaría mejor que nada nuestro reconocimiento, es decir, nuestra gratitud. reconocemos porque estamos agradecidos por el trabajo realizado a lo largo de tantos años. Desde el primer momento en que nació la carrera de turismo sostenible, en lo cual fuimos en efecto pioneros, o desde que nació la escuela y la universidad con una disciplina que ha tenido que abrirse paso en un medio, bueno, ambas carreras, en un medio muy competitivo. Estamos, por lo tanto, muy contentos en la universidad de poder extender, agrandar nuestro claustro universitario con dos docentes muy queridos por sus estudiantes y por los egresados. Tengo el gusto, además, y la alegría de haber sido alumno de Ana Gisper, de Ana, de Anita hace muchos años, con la alegría, bueno, de aprender tropezándome con el griego, tratando de aprender a ser mis primeros pininos. Ya solo el hecho de haber sido y ser queridos ambos por sus estudiantes y por los egresados, ya solo ese, ese solo hecho sería suficiente para un reconocimiento de este tipo, de esta envergadura. Porque eso habla de un vínculo y de la capacidad de crear un vínculo. Y sin embargo, y justamente en ese vínculo, ser capaces de formar, formar no significa salir del vínculo afectivo, sino desde ese vínculo afectivo ser capaces de dar forma a los estudiantes, aquello que necesita la universidad, aquello que necesita el país. Y sin embargo, si eso no fuera suficiente, que lo es, sobre esta cualidad enorme, humana y que hoy es tan apreciado y que se llaman cualidades blancas, sobre esa cualidad se suma el conocimiento, la destreza, la experiencia docente. Entonces, por todo ello estamos muy contentos, jubilosos, para retomar la palabra que ha utilizado Ana, jubilosos. Lo segundo que querría decir es que, por supuesto, es imposible abstraerse, hacer abstracción del contexto en el que nos encontramos. Estamos en un contexto en el cual, desde hace mucho tiempo ya, muchos meses, repetimos la palabra crisis. Crisis sanitaria, que ha traído de inmediato, como una especie de bola de nieve, una crisis económica, rampante, difícil, donde se subrayan o crecen las desigualdades en el país y en el mundo. Crisis, además, en el Perú, política cada vez más pesada, más difícil, más densa. Y finalmente, una crisis moral, como la que nos atormenta, desde hace tanto tiempo, en el país. Y en ese contexto, además, nos encontramos con una situación de polarización por el proceso electoral, que no termina, como sabemos, y que todavía amenaza, nos amenaza con crear más divisiones y más fragmentación, como si nos hiciera falta fragmentarnos. Evidentemente que no nos hace falta ya más fragmentación, al contrario. Y en ese contexto, entonces, de crisis, que es una palabra también, por cierto, muy bonita, del griego, en ese contexto de crisis, surge, pues, surge, evidentemente, la, 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 como diríamos, la encrucijada. Estamos ante encrucijadas. Y en esas encrucijadas solemos mirar en dirección de testigos y de personas que den testimonio de una vida coherente. Y justamente creo que en ese contexto es fundamental un homenaje y un reconocimiento como este. Porque miramos en dirección de personas que nos han precedido, nos preceden, nos muestran el camino y que dan, han hecho y dan testimonio de las necesidades que tenemos frente a estas situaciones de encrucijada. Y por eso también estamos muy agradecidos en nuestra universidad y en nuestra casa de estudios. Su testimonio, su trabajo, da cuenta de lo que podemos y debemos aceptar o tener como criterio frente a las encrucijadas. Incrucijadas, y este es mi tercer y último punto en el cual surge fácilmente el malentendido. El malentendido. El lenguaje nos suele jugar malas pasadas y por el malentendido y los malos entendidos podemos acusarnos erróneamente, podemos ir en una dirección cuando tenemos que ir en otra. Wittgenstein solía decir, bueno, no solía decir, pero parecía reducir el problema, los grandes problemas filosóficos a un tema de malentendido. El griego, el griego, y eso lo fui entendiendo cada vez más tarde, sobre todo cuando en la teología y en la filosofía también, pero sobre todo en la teología fui comprendiendo que muchos de los problemas que surgen tienen relación con malentendidos. cuando Jesús, por ejemplo, habla de su cuerpo, de su vida, y entienden que está hablando del templo, cuando Jesús no habla de abolir, sino de dar plenitud, cuando Jesús, en fin, una serie de situaciones de malentendido que se prestan efectivamente para una multiplicidad de comprensiones. El griego ciertamente se hace indispensable para disolver algunos malos entendidos y hacer un trabajo fino y delicado sobre planificación, planeamiento, poniéndonos bien el norte delante de nosotros, también es una ayuda para disolver algunos malos entendidos, el malentendido que nos enemista, por cierto, y que hoy en día es tan frecuente. En ese contexto entonces de malos entendidos también, qué importante es una vez más tener estos modelos y estos ejemplos que he querido subrayar y que hemos subrayado a lo largo de toda esta ceremonia, desde las palabras de bienvenida a nuestra vicerectora académica hasta lo que estoy diciendo ahora. Queremos subrayar el ejemplo, estos ejemplos que se afincan no solo en un conocimiento y en la transmisión del conocimiento, sino, como lo han dicho también ustedes mismos y ustedes mismas, en valores. Valores que hemos intentado e intentamos con mucho esfuerzo y con mucha pena también, con mucha dificultad transmitir a los alumnos. Porque los mensajes que abundan en el contexto actual son diferentes, contradictorios, etcétera. Por lo tanto, una vez más subrayo que también en esta dimensión de transmisión de valores ustedes han sido no solo maestros, sino sin duda aliados de nuestra universidad. Por todo lo dicho, no solo por mí mismo, sino por todo lo que venimos diciendo a lo largo de esta noche, Elías Mujica, Ana Gisper, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Señores y señoras, la ceremonia de nombramiento de profesor honorario y profesor emérito ha concluido. Agradeceremos prender sus cámaras y así poder tomar fotografías de su participación. Buenas noches y muchas gracias por tu gentil asistencia.